Tiene ya un año de que se presentó la pandemia en todo el mundo con las afectaciones económicas, sanitarias, incluso trágicas que ha traído. Económicamente hablando, los equipos de deportes, no solamente el fútbol, han sido afectados. Pero si nos remitimos específicamente al fútbol mexicano, hoy se anuncia ya que hay cerca de cinco equipos que están próximos a tener otra vez público en las tribunas. Pero para ello, tendrán que presentar un protocolo sanitario a su Secretaría de Salud local, es decir, de su ciudad, de su estado. Después de que este haya sido aprobado, tendrán que presentarlo ante la Liga MX. Además, tendrán que observar que para el ingreso de los aficionados no podrá ser superior al 50% de la capacidad total del inmueble. Y cada uno de los puntos de ese prontuario tendrán que observarse al pie de la letra. ¿Cuáles son otros puntos importantes de esta vuelta de los aficionados al fútbol? Bueno, el estadio seleccionado, la venta de boletos, la preparación del estadio, la zonificación, es decir, delimitar específicamente las áreas donde los aficionados podrán estar presentes en el estadio, los medios de comunicación donde se van a ubicar la seguridad, la capacitación y, por supuesto, el código de conducta del aficionado. Parece que todo está listo para varios equipos en varias entidades que están ya próximos a empezar a recibir público. ¿Cuáles son algunos de ellos? Están los Bravos de Juárez, están también los Rayos del Necax en Aguascalientes y otros dos equipos en Guadalajara. El hecho de las Chivas, que están próximos ya, el próximo 14 de marzo, para recibir a la América en el Clásico del Fútbol Nacional y también el Atlas de Guadalajara en el Estadio Jalisco. Ojalá que esto signifique ya, no solamente la apertura para que el aficionado disfrute del fútbol, sino que sea una real disminución del riesgo sanitario con el cual hemos vivido ya desde hace un año. Soy Javier Trejo Garay, gracias. Hasta la próxima.